que trae él a nuestro compañero, querido compañero Luis Brustein, periodista, columnista de Página 12 y de este programa, querido Luis, cerramos esta semana informativa y de análisis con vos y con Manu Saralegui acá en la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Lo estaba escuchando con atención y es así exactamente como estaba diciendo él, ¿no? El tema de Aerolíneas. Y lo loco es que ellos enumeran los logros que tuvieron los trabajadores de Aerolíneas como si eso fuera en detrimento de la Aerolínea. Además, todas las Aerolíneas tienen ese nivel de trabajo, ¿no? De logros en el trabajo. Seguramente y también de cuidado con sus empleados, ¿no? El tipo dice que la única es Aerolíneas. Y realmente miente de aquí a la China con eso, ¿no? Pero bueno, es el sistema que tiene este gobierno de comunicar, relacionarse a partir de una mentira con la gente, ¿no? Antes de empezar un poco a hacer la charla que hago siempre, quería hacer un homenaje porque falleció Eduardo Josamis, ¿no? No, no, no sabíamos esto. Sí. No, no sabíamos. Me acaban de avisar. Él estaba ya inconsciente. Lo lamentamos mucho. Hace un tiempo en el hospital. Y el homenaje es a un luchador de toda la vida, ¿no? Yo te digo, cuando era en 66, yo tenía 16 años y entré a la Facultad de Ciencias Exactas. Eduardo era el secretario general del sindicato de prensa. Sí. Y fue el primer sindicato que intervino el golpe militar de Honganía, ¿no? Y después Eduardo estuvo preso y estuvo desaparecido también a fines de la dictadura militar de esa época. Y después volvió a caer preso en el 76, en el 75. O sea, a fines del 75. Fue un luchador de toda la vida cuando volvimos a... Se retornó la democracia. Él militó en los partidos democráticos, progresistas, de toda esta transición democrática. Y lo último fue, estuvo a cargo, fue un gran director en la ESMA, en el Centro Cultural de Rondo Conti, en la ESMA. Le dio una vida importante al centro. Y la última actividad que él realizó fue secretario o director de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa. Y vos sabés que yo lo conocí cuando él salió de la cárcel, ¿no? Y siempre me impresionó porque yo había leído el diario del Che. Y el único que aparecía mencionado en el diario del Che era Eduardo. Claro. El diario del Che en Bolivia era, ¿no? El diario del Che en Bolivia. El diario del Che en Bolivia. Claro, claro, claro. Porque Eduardo viajó a Bolivia para tratar de encontrarse con el Che. Cuando era secretario general del Sindicato de Prensa. En el 67. Sí. Y no pudo encontrarse con el Che porque ya en ese momento habían detectado que el Che estaba en la zona y habían cerrado el cerco, el ejército, ¿no? Fue parte de ese sueño revolucionario, ¿no? Ese sueño revolucionario de la Revolución Cubana expandiéndose por el Cono Sur, ¿no? En el que muchos... No, no era la Revolución Cubana. En realidad era lo que se llamaba en ese momento la Guerra Fría, que interpretaba que cualquier movimiento popular, cualquier movimiento que implicara un cambio progresivo de punto de vista social, era un cambio subversivo comunista y promovió dictaduras militares en todo el continente, ¿no? Y eso generó una situación de violencia intermitente permanente a partir de que se instaura el ciclo de las dictaduras militares porque vos ves que lo que se extiende en el continente son las dictaduras, fueron las dictaduras militares. Y como respuesta a esas dictaduras surgieron las organizaciones guerrilleras y demás, ¿no? Y sí, Eduardo fue parte de esa epopeya, si se quiere, o de esa historia, siempre con una honestidad absoluta del punto de vista intelectual y de todo punto de vista, ¿no? Un tipo con una gran cultura, es autor de varios libros y entre ellos, creo yo, la mejor biografía de Rodolfo Walsh que se ha escrito, ¿no? Así es. Es una biografía. Preciosa, preciosa, sí, la palabra y la acción. Sí, es una biografía discutida, ¿no? Sí. Es súper interesante porque además él lo conoció y su compañera de toda la vida, Lila, estaba en el grupo de Rodolfo Walsh, así que él tenía también información de primera mano. Es una pérdida grande, y bueno, para mí es la pérdida de un amigo también, ¿no? Sí. Y creo que... Lamentamos mucho, la verdad que es lamentable, ¿no? Por lo menos no sabíamos que estaba mal. Claro. O sea, nos cayó como sorpresa lo que nos contás. Claro, él estaba mal hace ya unas semanas. Y bueno, era previsible que en algún momento pasara esto, ¿no? Claro. Pero me avisaron justito cuando yo estaba esperando el llamado de ustedes. Mira. Me llamaron. Lo van a velar mañana a partir de las 9 de la mañana en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, porque él fue constituyente también y fue legislador de la ciudad. Del Frente Grande, ¿no? En esa época. Del Frente Grande, sí. Formó parte de Carta Abierta también, ¿no? Claro. Formó parte de Carta Abierta. Claro, saben eso, ¿no? Por ahí para las generaciones... Claro. Para las generaciones que nos incorporamos a la política, al calor del kirchnerismo, Eduardo era una de esas figuras casi místicas o rodeadas de un aura intergeneracional, ¿no? Que venían de esas experiencias. Yo recuerdo la entrevista, el testimonio de Eduardo Josami en Cazadores de Utopías, que también es muy importante. Y ese rol que tuvieron toda esa generación de intelectuales, de pensadores, que tenían un vínculo con la militancia de los años 70, que en el año 2008, en el conflicto con las patronales agrarias, fueron capaces de expresar una palabra pública que permitió entender lo que se estaba viviendo en la Argentina y proponer un camino para defender un gobierno popular y que ayudó a que muchos también nos arrimáramos, ¿no? Y conectáramos la lucha de la historia argentina con lo que estaba pasando en el 2008 en la Argentina. Sí. Yo creo que, bueno, que fue una vida de compromiso con los sectores populares, de una entrega genuina, desinteresada. Una gran persona, ¿no? Es una pena grande. Bueno, él ya tenía 85 años, ¿no? Pero, bueno, quería un poco recordar a un amigo y a otros. Por supuesto, hemos hablado nosotros acá en este programa a lo largo de todos los años que llevamos al aire muchas veces con él. Siempre fue muy amable en atendernos, en darnos su mirada, con esa profundidad, con esa seriedad, ¿no? Que lo caracterizaba y que vos muy bien estabas describiendo recién, querido Luis. Así que, bueno, sí, claro que es una pérdida y muy importante. Y, bueno, la verdad, mandamos un saludo a su familia, a vos, que sos amigo. Lo lamentamos mucho. Sí. No sé. Y, bueno, yo lo que un poco había pensado en conversar era el debate que se dio, bueno, toda la relación del gobierno con la catástrofe de los incendios. Sí, hoy estuvimos hablando de eso, ayer también, así que nos viene bárbaro para cerrar el programa, una reflexión de tu parte. Los escuché mucho. Y, bueno, vos imagínate que se incendiaron cerca de 70.000 hectáreas en Córdoba, ¿no? Sí. Con la desaparición de montes y de animales y de casas y, bueno, una tragedia para la provincia de Córdoba. Y, este, Milley se vistió de vagina para ir a, se supone que cuando uno se viste así, vas al frente de batalla. Pero me hice bajo paso con un helicóptero y hay una imagen que me quedó muy grabada así en la retina, que es, este, los, lo, lo, una fila de bomberos hechos bolsa, porque venían, se ve que, de la lucha contra el incendio, ahí directamente, ¿no? Están todas las posiciones de cuerpos cansados, las caras ticnadas, los uniformes antiflama llenos de ceniza, algunos con los cascos en la mano, tratando de hacer una fila para recibir al presidente, aunque más no fuera para que le diera una palmada en el hombro, ¿viste? Bueno, y se ve, en la imagen, se ve cómo miran al cielo estos hombres que están ahí formados y, este, y el helicóptero hace una vuelta en U y se empieza a alejar. En vez de aterrizar en la pista de aterrizaje donde están ellos, en Capilla del Monte, el helicóptero da la vuelta justo por encima donde están ellos, de un saludo, nada, y se va. Y se quedan estas personas que estaban realmente quebradas, del cansancio, por haberto patido al fuego hasta ese momento, se quedaron con una sensación de, yo me imagino, de soledad, de desamparo total, ¿no? Eso generó un malestar en la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba lo votó en masa a Miller, ¿no? Pero ahí yo creo que hay una diferencia entre la gente de a pie, que muchas veces vota por muchos motivos y realmente no estaba bien antes del voto ese, o sea, votó con la idea de mejorar, y los dirigentes, que sí sabían de qué se trataban, ¿no? Y eso se verificó en la discusión, en el debate que hubo en el Senado, porque en el Senado hubo un debate para declarar lo lógico, el estado de emergencia económica y ambiental en la provincia de Córdoba, que es lo lógico, es lo que tendría que haberse hecho y cómo tendría que haber reaccionado el gobierno nacional. Bueno, el proyecto que lo propusieron senadores de la provincia de Córdoba, en general fue aprobado por la mayoría de los senadores presentes, la mayoría por la patria, los radicales, menos el bloque oficialista que tiene cuatro senadores, y los cuatro senadores dijeron que se iban a abstener, porque se estaba haciendo una propuesta que no tenía recursos asignados. Como el chiste de una emergencia, digamos, ¿no? Lo cual, sí, lo cual sacó de quicio a Luis Juez, poco menos que los empezó a insultar, ¿no? Que quieren que, bueno, no vamos a repetir las declaraciones de juicio, pero lo sacó de quicio. Y después de juez, habló Juliana de Itulio, y puso las cosas en su lugar. O sea, lo que dio a entender en el discurso fue que no hay un encono con la provincia de Córdoba, sino que es un proyecto político que es negacionista desde el punto de vista ambiental y achicador y ajustador desde el punto de vista del gasto público. Y que si se juntan las dos cosas, es lógico que reaccione de esa manera. Ahora, es lógico que senadores como Luis Juez, que llamaron a votar en la segunda vuelta a este proyecto político, tendrían que haberse abstenido, igual que hicieron los oficialistas. Porque esta política, ellos sí la sabían. Una cosa es la gente de a pie que votó para tratar de mejorar sus condiciones de vida, y otra cosa son estos dirigentes, que votaron un proyecto sabiendo de qué se trataba, y ahora se rasgan las vestiduras, ¿no? Tienen que asumir una autocrítica, tendrían que hacer, como ya que le deciden autocrítica a todo el mundo, ¿no? Porque la decisión de los cuatro senadores de la Libertad Avanza es la decisión lógica de ese proyecto político. No van a poner un solo peso. Yo quisiera saber si el senador Luis Juez, ¿de qué lado hubiera estado? Si los incendios hubieran sido en la provincia de Buenos Aires. Si hubieran abstenido, como se abstuvieron los cuatro de la Libertad Avanza, que no lo hicieron por inquina, lo de la Libertad Avanza, si hubieran abstenido, si hubiera sido la provincia de Buenos Aires, o la de Cucuy, o la de Entre Ríos. Porque lo hicieron por una cuestión de principio, que es así la de ellos, no nos importa que se incendie nada. Nada. Nosotros no vamos a hacer nada por nadie. Que cada quien se arregle por su cuenta. Esa es la ideología de este gobierno, y que es un gobierno que fue convocado, o que fue apoyado por senadores como Luis Juez. Y me gustaría saber si Luis Juez se hubiera indignado de la misma forma si eso hubiera pasado también en otra provincia que no fuera Córdoba. porque de lo que se trata no es de un problema puntual, sino de un proyecto político que no se hace cargo de la responsabilidad política que tiene un gobierno central, el presidente de la República. Así es. Yo creo que ese es el tema. Así es, Luis. Nos vamos, nos despedimos hasta el lunes. Muchísimas gracias, Manu. Muchísimas gracias, Luis. Te mandamos un abrazo muy grande. Gracias, Luis.